Noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Gobernador, ayer, cambiando de tema, ayer estuvo en la ciudad de Fram, bueno, participando en un evento muy importante, llegan inversiones a nivel del gobierno nacional que van teniendo repercusiones también aquí en el departamento de Itapúa, ¿qué podemos decir? Bueno, el día de ayer fui invitado por el director de la entidad binacional, el licenciado Luis Benítez, a participar de una hermosa inauguración de un pabellón nuevo, de un edificio, un colegio en este caso, del municipio de Fram, y bueno, dialogamos también en ese momento aprovechando el encuentro, ¿verdad?, de las diferentes situaciones que tenemos, específicamente el tema de los convenios con la entidad binacional y bueno, me manifestó que a partir del día lunes estaríamos trabajando ya con los equipos y encargados de la entidad binacional, con los encargados de la gobernación de Itapúa en los diferentes proyectos de convenios a futuro que vamos a estar suscribiendo nuevamente y para seguir trabajando todos juntos. Entendemos, y me pongo en el lugar del señor director de la entidad binacional, que están pasando por una situación difícil económica, atendiendo a que las remesas del lado argentino no están llegando al Paraguay como debería ser. Bueno, este es un proceso que a nosotros nos afecta también la economía de la Argentina, es un proceso que nos afecta el cambio de presidente de la República, que tienen ellos también, y bueno, nosotros estamos preparados para entender, siempre y cuando nos den las explicaciones, el acompañamiento correspondiente, nosotros estamos para acompañar y resistir y para seguir luchando todos juntos. Acá nosotros no queremos echarle la culpa a nadie, nosotros lo que queremos es hablar con cuentas claras y que podamos nosotros responderle a toda nuestra sociedad que hoy está acostumbrada, ¿verdad?, para que sus autoridades estén siempre presentes, ayudando, trayéndole becas, apoyos, proyectos productivos y otros tipos de beneficios que la sociedad itapuense ya está acostumbrada. El derecho adquirido de nuestro departamento es lo que nosotros debemos siempre seguir luchando, de seguir manteniendo y también trabajando para seguir aumentando. Un honor.